Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, ciudadanía que nos acompaña y nos sigue a través de las redes sociales, tengan todas y todos muy buenos días. Como integrante de la décimo octava legislatura, como presidenta de la Comisión de Justicia, pero sobre todo como madre y mujer que ha sentido y padecido desde el entorno más íntimo el intento de sometimiento y de exclusión, hago uso de la voz para externar mi posicionamiento y respaldo por el nombramiento de cinco mujeres para ocupar las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. ¿Cuántos años, cuántos periodos gubernamentales en donde el talento y la capacidad de las mujeres fueron invisibilizados? La buena noticia es que los tiempos cambiaron. Son tiempos de transformación profunda y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo claro y fuerte. Lo que no se nombra no existe. Y a nosotras no nos nombraban, no nos veían. En la vida pública no éramos protagonistas. Pero en 2022 llegó la primera, la primera gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien creyó en nosotras, que nos mostró caminos, que creó oportunidades. No sólo para las mujeres, sino también para las niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y para todos los sectores. Porque todas y todos son y forman parte importante de Quintana Roo. Hoy, en esta nueva era de la transformación de Quintana Roo, se ejercen las nuevas masculinidades. Por eso reconozco el voto de mis compañeros diputados y el impulso del presidente Jorge Sanén que en esta décimo octava legislatura se ponga en el centro a cinco mujeres para ocupar las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. Comentaba ayer la gobernadora Mara Lezama en el marco del 50 aniversario de Quintana Roo, que las mujeres siempre hemos estado listas, siempre hemos estado preparadas, pero no se nos había dado la oportunidad de poder demostrar esa capacidad. Hoy, en Quintana Roo, se reconoce el talento y se fomenta el impulso de las mujeres en la toma de decisiones como nunca antes en la historia. Estoy segura que en este marco del 50 aniversario, Elvia Carrillo Puerto, Leona Vicario, María Petrona Huicap y muchas otras mujeres que lucharon y están en el anonimato, hoy, hoy ven dignificada su lucha, nuestra lucha. Magistradas Claudia Carrillo, Mayra San Román, Nayeli Solís, Minerva Moreno y Rubí Zulu, esperamos que la encomienda que hoy tienen la cumplan con justicia, honorabilidad, rectitud, ética, honestidad, congruencia, pero sobre todo con un profundo amor por Quintana Roo. No solo se hace historia cuando se llega, se hace historia cuando el poder se pone al servicio de los demás. Enhorabuena, que viva la igualdad sustantiva, que viva la justicia, que vivan las mujeres, que viva Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.